Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en... ¿Dónde exactamente? Ah, en su canal. Hoy voy a explicar de qué trata mi foro y cómo funciona, porque he dicho muchas veces que os paséis por ahí, pero la gente o bien lo ignora o bien se mete y se pierde y simplemente pasa del foro. Y es que es un foro que tiene muchos años y tiene un montón de posts, pero ahora está bastante inactivo, así que a veces puede ser bastante lioso. Aquí lo tengo, es bastante feo, ya lo sé, el diseño lo hice yo a mano, en Paint, así bien, pues, voy a explicar cómo funciona todo. Antes que nada voy a salir de mi cuenta y voy a crear una cuenta de prueba. Este es el menú de creación de cuenta, bueno, aquí sale mi cuenta. Y tienes que pulsar a este botón para crear tu cuenta, crear nueva cuenta. Y aquí te viene, básicamente, el menú de creación de cuenta. Voy a crear una cuenta que se llame Prueba Video, contraseña no os la voy a decir, otra contraseña, repetimos la contraseña, perdón. Vuestro email, que bueno, voy a poner el mío del YouTube. Y vuestra fecha de nacimiento. Voy a poner la mía. Ahí. ¿Mi género? ¿Soy chica, por supuesto? No, no lo soy. Y esto es muy importante, es el CAPTCHA. Lo que hace es comprobar que no eres un robot. Simplemente tienes que poner las palabras que te salen aquí, aquí debajo. Y si no las puedes leer, pues simplemente pulsas este botón y se cambian, en teoría. Tom, pie, prom. Y al final tienes que dar que estás de acuerdo con los términos de servicio, que nadie se lee, así que tampoco os voy a decir que los leáis. Crear cuenta. Ahora, bueno, no voy a cortar esto. Esto te tiene que llegar el código de activación a tu email. Como veis, me acaba de llegar un email donde viene mi código de activación. Simplemente lo copias y lo pegas aquí. Y ya está, estás en tu cuenta. Si por alguna extraña razón sales de tu cuenta, simplemente tienes que volver a poner tu nombre. ¿Cómo es el nombre? Prueba video, creo. Y tu contraseña. Ah. Algo así. Sí, al parecer era esto. O puede que no, no lo sé. A ver. Seguirá a probar video, ¿por qué no te metes? Ahora tengo problemas técnicos. Así. Si lo escribes muchas veces de forma incorrecta, te sale otra vez un captcha. Helter, Skelter. No sé qué es, pero suena bien. Login. Y sigue sin dejarme meterme. A ver si era así. Bien. Es que me ponía mal la contraseña. Bien. El caso es que ahora estoy dentro. Y os voy a explicar paso a paso de qué trata el foro. Estos dos primeros son foros de otros idiomas. El inglés y el ruso. No creo que se interesen. Porque a nadie le interesan, de hecho. Así que están ahí para añadir. Creo que los voy a borrar algún día. Pero debajo ya comienzan las categorías. Antes que nada os digo una cosa. Hay un montón de categorías. Y dentro hay un montón de foros. Y dentro de los foros hay un montón de subforos. Así es la organización. Aquí tenemos la categoría CCA. Aquí la de videojuegos. O juegos en general. Tecnología. Arte y expresión. Enciclopedia CCA. Zona para miembros privada. Off topic. Y subforos personalizados. Así pues. En la categoría principal tenemos el foro general. Donde podéis hablar de cualquier cosa. El únete al clan. Que no sirve de mucho ahora mismo. Porque no cogemos a nadie. El pide tu subforo. Donde podéis pedir vuestro propio subforo aquí. Pero ya lo explicaré luego. Encuestas y opiniones. Que bueno. Siempre está bien activo. Y su nombre habla por sí mismo. Discusiones. Que es lo mismo. Sugerencias e ideas. Si queréis algo nuevo lo ponéis aquí. Preguntas sobre tus dudas. Si tienes dudas la preguntas aquí. Y publicidad. Si quieres dejar tu rastro en CCA. Este es el lugar. Luego pasamos a la categoría de juegos. Aquí tenemos la cantina de juegos. Donde podemos hablar de cualquier juego. En general. Juegos de PC en exclusiva. De Playstation. Xbox. Nintendo. O juegos de la web. Como no sé. O game ese. O juego famoso. En tecnología tenemos noticias. E informática. Que ahora están vacíos. Porque no tenemos nadie que se dedique a eso. Lamentablemente. En arte de expresión. Tenemos videos y películas. Donde la gente iba poniendo cosas tontas. Música. Donde hay un montón de heavy metal. Arte visual. Que está vacío. Y literatura. Donde hablábamos sobre libros. En enciclopedias. Hay un par de enciclopedias incompletas sobre distintos mundos. Con el Warcraft y Dragonlance. El Star Wars nunca se inició. Así que tampoco está. Estas dos categorías son privadas para los miembros. Lamentablemente no os puedo contar nada sobre ellas. En off topic tenemos un montón de tonterías. Varias. Nada muy interesante. Son tonterías aún más tontas. Que no se ven de nada. Probablemente voy a borrar este subforo. Pero aún está ahí. Y en juegos del foro spam. Es donde envío todos los mensajes que me interesan. Y también donde tenemos los juegos del foro en plan. Juego de las tres palabras. Donde cada usuario pone sus tres palabras. Y así se crea una historia aleatoria. En subforos personalizados. Que es lo más extraño que tenemos en el foro. Es una sección donde cualquiera podría en teoría poner su subforo sobre lo que sea. Si quiere tener un subforo sobre su clan de no sé qué juego. O su servidor de Minecraft. Lo puede tener aquí. Los más altos son nuestros propios. Son las cosas patrocinadas. Tierras robadas de C. Entertainment. Que es el canal que podéis ver aquí. Clan de Airsoft. Servidor de Minecraft. Y clan de Star Wars. Y cosas así. Y estos son los principales por supuesto. Pero debajo tenemos dos cosas más. Subforos viejos. Donde meto los subforos que no están activos. Hay un montón. Y los subforos menores. Que son los subforos que se crea la gente. Y que aún no han crecido. Que están aquí también. El caso es que. Bueno aquí están las estadísticas. Y podéis leerlas ahí si queréis. Tiene un montón de cosas. Las he programado yo casi toda semana. Así que. Tiene un montón de mérito. El caso es que para crear tu subforo. Lo puedes hacer aquí en Pide tu subforo. Donde hay un arreglo de creación de subforos personalizados. Que es bastante sencilla. Simplemente tenéis que seguir esto. Y hay. Hay costes y cosas. En fin. Esto es el foro. Espero que. Os metáis. Si os metéis. Aunque sea el 10% de mis suscriptores. Ya serán 33 usuarios activos. Ya sería un foro bastante vivo. Espero que os metáis todos los que podáis. No cuesta nada. Y. Siempre es interesante tener una comodidad activa de juegos. Y. Entretenimiento virtual y online en general. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que. Vengáis al foro otra vez. Y. Como siempre. Favoreced el vídeo. Suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.